Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Ozge y Gokberk. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro inesperado del destino, el guapo actor turco Gokberk de Mirchi ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al compartir una foto en sus redes sociales junto a su nueva novia, quien resultó ser nada menos que su exnovia, Ozge Jazz. La noticia ha desatado un torbellino de emociones entre los fanáticos, quienes han seguido de cerca la turbulenta relación entre la pareja en los últimos meses. De Mirchi, conocido por su talento y carisma en la pantalla, ha cautivado a audiencias con sus actuaciones memorables en una serie de exitosas producciones. Sin embargo, es su vida amorosa lo que ha capturado la atención del público, especialmente su relación tumultuosa con Jazz, que ha sido objeto de especulación y controversia en los medios y las redes sociales. La revelación de que de Mirchi y Jazz han reavivado su romance ha sorprendido a muchos, pero también ha despertado el interés y la curiosidad sobre el estado actual de su relación. Después de una separación pública y llena de altibajos, la pareja parece estar lista para darle una segunda oportunidad al amor, desafiando las expectativas y encontrando su camino de regreso el uno hacia el otro. Para los seguidores de la pareja, la noticia ha sido recibida con una mezcla de emociones, que van desde la sorpresa hasta la esperanza y el entusiasmo por el futuro de la pareja. Aunque el camino hacia la reconciliación puede estar lleno de desafíos, muchos están dispuestos a apoyar a de Mirchi y Jazz en su viaje hacia la felicidad y la plenitud. A medida que la pareja se embarca en esta nueva etapa de su relación, el mundo observa con atención, esperando ansiosamente para ver cómo evolucionará su romance en los próximos meses. Con el apoyo de sus fanáticos y el amor que sienten el uno por el otro, de Mirchi y Jazz están listos para escribir el próximo capítulo de su historia de amor, con determinación, pasión y un profundo deseo de hacer que funcione esta vez. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.